Alexis Olivera fue un gran goleador que tuvo Racing de Nueva Italia y comenzamos repasando esos tantos en el puesto número 10 en esa definición ahora en el puesto número 9 dentro del área y termina siendo de caño puesto número 8 lindo cabezazo frente estudiante de Río Cuarto para convertir nuevamente frente estudiante y otra vez de cabeza cambiando la de para la dirección de la pelota ahora dentro del área define de esta manera cruzado para convertir un nuevo tanto en el puesto número 6 puesto número 5 la banca con el pecho y otro lindo remate para convertir nuevamente en el puesto número 4 dentro del área y de zurda termina convirtiendo en el puesto número 3 una linda tijerita en el puesto número 2 frente a Deportivo Maipú también de tijera y en el puesto número 1 frente a Talleres en el estadio Chateau Carreras en el viejo Chateau definiendo de esta manera SQL amoblamientos de cocina chicos y chicas quieren rock rockerites la querencia buena carne buen vino